Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, ciudadano secretario, saludos a todas las mujeres directivas, diputados presentes, por favor, secretario, informes y informes. Buenos días, ciudadano presidente, ciudadanos diputados. Existe el cuoron reglamentario para dar inicio a esta sesión del día de hoy, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Se abre entonces la sesión de lectura del acta de la sesión anterior. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 1 de febrero. 8 de febrero. Prevenuncio por secretaría de la existencia del cuoron reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10.30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia y Liberti, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en el internex. La presidencia ordenó la secretaría a dar lectura de la cuenta. Primero, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, remitiendo propuestas de modificación de discriminación de las diferentes partidas que conforman el presupuesto especial contenido en el reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Se remitió a la Comisión Permanente de Finanzas. Segundo, comunicación suscrita por la diputada Nora Bracho, jefa de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación a la Asamblea Nacional de la ciudadana Lucrecia María Margarita Morales García, titular de la cédula de identidad número 7.761.858, quinta en la lista de diputadas del Estado Zulia. Lectura. El presidente procedió al acto de juramentación de la diputada electa Lucrecia María Margarita Morales García, titular de la cédula de identidad número 7.761.858, diputada electa por lista a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Punto de información. La situación financiera de las instituciones académicas y científicas del país. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada María Concepción Molino, quien advirtió de la ruina formativa y de investigación ante la negativa del régimen para destinar recursos correspondientes a las universidades autónomas, institutos científicos y academias venezolanas. Además, denunció los paupérrimos salarios que devengan profesores, personal administrativo y obrero y el bajo monto para las becas de los estudiantes. Manifestó el caso como punto de información en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, donde se refirió a un comunicado conjunto emanado el pasado 2 de febrero por la Academia Nacional, debido a la situación preocupante de las instituciones científicas, humanísticas y de educación superior del país. Detalló que el referido comunicado fue suscrito por las Academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de la Lengua, de la Ingeniería y el Hábitat, de la Historia, de Ciencias Económicas, de Medicina y de Ciencias Políticas y Sociales. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos, que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre la situación agroalimentaria en el país. Tercero, debate sobre la crisis generada por las inexistentes políticas económicas a favor de la población y el aniquilamiento del poder adquisitivo del venezolano en manos del régimen. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos, que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Marco Aurelio Quiñones, quien presentó el proyecto de acuerdo ante la sesión de la Comisión Delegada, celebrada este martes vía online, quien destacó que el autor material de la muerte del niño Yael Guizantoyo Sarabia es la guardia costera de Trinidad y Tobago, pero que hay un autor intelectual de este y otros crímenes que son los que usurpan el poder en Venezuela y han generado la peor crisis humanitaria en la historia del continente. Indicó que se aspira con este acuerdo que sea como el pañuelo que necesita el país para secar las lágrimas del dolor, la brújula que permita reforzar a nivel político las gestiones humanas para ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos, abro comillas, los venezolanos dejarán de vivir en crisis en el momento que retorne la libertad, recuperaremos la democracia y podamos reconstruir el país con oportunidades para todos. Cierro comillas. Para continuar el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra a las diputadas Marianela Fernández, Liz Carolina Jaramillo, a Gasalas, Juan Carlos García y al diputado William Dávila, quien cerró el debate. La presidencia sometió a consideración de la plenaria el proyecto de acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la secretaría de la lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la situación agroalimentaria en el país. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Alexis Paparoni, quien denunció que el 2021 sumó otro año de destrucción de la economía causada por el régimen usurpador de Nicolás Maduro e indicó que la producción interna venezolana estaba valorada en más de 3 mil millones de dólares y en estos últimos 8 años disminuyó a 50 mil millones de dólares, es decir, una caída del PIB alrededor del 80%, lo cual considera como saldo rojo estos años del sistema de producción nacional originada por una élite corrupta del régimen que desencadenó la crisis humanitaria más grande en Latinoamérica. Hoy las estadísticas nos señalan que los niveles de pobreza en Venezuela están en más del 95% y de esa población un 76% está en pobreza extrema porque sus ingresos no le permiten comprar sus alimentos necesarios para el normal desarrollo humano. Como consecuencia existe una baja ingesta de los alimentos que provocan nutrición y enfermedades puntualizó. Subrayó que la producción nacional se convirtió en una actividad excluyente que sólo puede desarrollar una minoría y denunció que los productores pequeños y medianos están en vías de extinción debido a la falta de financiamiento, escasez de combustibles, encarecimiento de los insumos, ausencia de asesoramiento técnico, el azote de la inseguridad jurídica y el irrespeto a la propiedad. Para continuar con el debate, la presidencia le consiguió el derecho de palabra a la diputada Sandra Castillo y Gilmar Márquez, quien cerró el debate. La presidencia ordenó la secretaría a dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la crisis generada por las inexistentes políticas económicas a favor de la población y el aniquilamiento del poder adquisitivo del venezolano en manos del régimen. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Omar Barbosa, presidente de la Comisión Ordinaria de Legislación de la ENE, quien explicó que en Venezuela ha sido sometida al impuesto más eficiente para generar pobreza, es la inflación, la cual llegó a una máxima expresión a partir del año 2017, cuando se pudo calificar como hiperinflación, siendo las víctimas principales de ese fenómeno los sectores más desposeídos que vieron destruidos el producto de su trabajo. Esto aseguró como consecuencia de la falta de una política económica a favor de la población y el interés nacional y explicó que la causa de la hiperinflación se conformó por los desfis fiscales que se acentuaron a partir del año 2014, financiado primordialmente por emisiones de dinero inorgánico, por el BCB, sometido al control político del régimen, ocultó la realidad y se convirtió en el principal cómplice de la destrucción de nuestra moneda, cuando su deber constitucional es preservar su valor adquisitivo. Admitió que la reforma de la Ley de Impuestos de Grandes Transacciones Financieras es un intento por meterle la mano en el bolsillo a los venezolanos, perseguir a los venezolanos que han sobrevivido, poniendo en riesgo la cierta estabilidad de los precios generadas por la dolarización de hecho, mientras la pobreza sigue creciendo en Venezuela. Para continuar el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra a los diputados Ricardo Aponte, José Ricardo Salazar y Ángel Alvarado, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta, un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario, los diputados y las diputadas que están de acuerdo con aprobar el acta le dio por los ciudadanos secretarios, por favor, con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, diputadas y diputadas, se considera aprobado. Vamos con el primer punto de información, son en total dos en la sesión del día de hoy, el primero a cargo del diputado Julio Montoya. Adelante, diputado. Ciudadanos, presidente, colegas diputados, hoy volvemos a llamar la atención de esta Cámara, pero ya con mucha más información y muchas más consecuencias sobre la situación que vive o el drama que viven más de 15 mil familias venezolanas producto de no conseguir que le entreguen sus ahorros en dólares el grupo financiero BOD, que a través de el Al-Bank en Panamá, el Boy Bank en Antigua y Bermudas, el Banco Orinoco en Curacao y ahora el Banco América en República Dominicana no le entregan los ahorros a más de 15 mil familias venezolanas. ya la comunidad internacional comienza a reaccionar. Ya son dos solicitudes de detención para el señor Víctor Vargas, dueño y presidente de este grupo financiero en Panamá, ya por ejecutar acciones judiciales en Curacao, ya República Dominicana a través de la Procuraduría y afectados, comienzan a tomar decisiones en resguardos de bienes como quintas y casas en La Robana, propiedades en República Dominicana, entre otros. Esta situación se complica para miles de familias, pero es que resulta que ahora también cualquier venezolano del usuario del Banco Occidental de descuento en Venezuela no puede movilizar más de 30 bolívares diarios. Hay un corralito financiero que no le permite a la gente usar y disponer de sus ahorros en bolívares también en Venezuela. Más allá del terrible daño económico a empresas que tienen un punto del BOD que cobran a través de esos puntos e inmediatamente le queda represado el dinero que no pueden movilizarlo en sus cuentas en bolívares y hasta se dan el tupé de que no pueden cambiar los puntos porque no los autoriza el BOD. Estamos en medio de una sociedad de cómplices impresionantes ante un personaje y grupo económico que no solo estafa a ciudadanos sino que se da el tupé de no pararle a ningún efecto de esta situación. Por eso es que vengo otra vez a la Cámara de Diputados en nombre de mi organización política Primera Justicia que ha asumido la defensa de estos usuarios casi como ánimas solas en este país producto de una actividad criminal que no cesa. Por eso yo quiero pedirle a la Cámara de Diputados que vuelva a pedirle a la Comisión de Contraloría de esta delegada que investigue profundice y defienda a los usuarios ya que al final del periodo del año pasado la Comisión de Contraloría no pudo terminar su labor ya que cuando se decidió faltaban pocos días para cesar su espacio constitucional. así que gracias por permitirme ser la voz de miles de personas que hoy claman justicia. Venezuela quiere justicia, los usuarios quieren justicia. Hoy la comunidad internacional ya comienza a movilizarse a buscar justicia y este parlamento tiene que ponerse de mano de la ley de mano de la justicia para poder ayudar y defender a miles de familias. Muchas gracias colegas diputados. Muchísimas gracias diputado Montoya tiene un segundo punto de información el día de hoy la diputada María Gabriela Hernández. Adelante diputada. Buenos días ciudadano presidente Juan Guaidó Márquez, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, compañeros diputados, medios de comunicación social, ciudadanos venezolanos. En la década de los 50 en la ciudad de Minamata un pueblo pesquero en Japón se detectó un brote de envenenamiento por metilmercurio en sus pobladores mascotas y pájaros por un mercurio que fue lanzado a la bahía y luego consumido por los seres vivos. Más de 2.500 personas empezaron a sufrir desórdenes neurotóxicos, alteraciones sensoriales en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y del oído, degeneración del sistema nervioso, descoordinación en el movimiento del cuerpo, debilidad de manos, cegueras, desmayos, parálisis y muerte. Se advierten también anomalías congénitas. Se cuentan cientos de muertes y miles de afectados solo en ese pequeño pueblo de Japón. Japón sufrió pero también impulsó una convención ante las Naciones Unidas con el nombre de Minamata que establece normas muy estrictas para la comercialización y el uso de mercurio reduciendo gradualmente su uso hasta la supresión de su uso para proteger la salud humana y el medio ambiente. Este tratado de Minamata entró en vigor en el año 2017. Venezuela no es aún parte de dicho tratado. En el año 2016 cuando esta Asamblea Nacional advirtió la inconstitucionalidad de la política minera impulsada desde el Estado usurpado por Maduro denominada Arco Minero del Orinoco las voces de las organizaciones civiles ambientales y de las academias de ciencias hicieron notar alertando la fragilidad del ecosistema la importancia de las aguas para la vida y el desarrollo del país dado que dependemos de la energía hidroeléctrica no fue considerado todas las advertencias y se le otorgó además un poder al estamento militar a través del CAMINPEC convertido hoy en gran parte del engranaje de ocupación del territorio venezolano extracción ilegal de minerales saqueo de la nación alteración y destrucción de la naturaleza y de los parques nacionales sin pudor hasta el mismo patrimonio natural de la humanidad que es Canaima en el 2018 esta misma asamblea nacional promulgó la ley de la mega reserva de las aguas donde en un expreso se indicaba la prohibición del uso del mercurio porque ya para el 2018 se nos advertía y se se intuía que se usaba el mercurio abiertamente para la minería dentro de la política minera del estado venezolano hasta ahora nada había servido para escarmentar tales crímenes en diciembre del año 2021 hace apenas un mes se halla la prueba científica de la contaminación por mercurio en aguas y suelos al sur de Venezuela a través de un laboratorio esto es fundamental pareciera como que si pero si ya lo sabíamos todos lo intuíamos pero no no se tenía la prueba concreta de ello hoy se tiene y quizás porque se sabe que esa prueba hoy ya es contundente en febrero del año 2022 este mismo mes a inicio de este mes se evidenció entonces la pugna por el control del tráfico del mercurio en la zona sur de Venezuela especialmente en el estado bolívar cuando la policía nacional bolivariana detiene al general de brigada alfonso jose picodonis y al teniente coronel retirado franqui jiménez sanabria en el estado bolívar incautándole un envase metálico presentado contentivo en su interior con material estratégico mercurio al igual que armas de fuego la utilización del mercurio en aguas y suelos por parte del estado venezolano en la región sur de venezuela en ejecución de la política minera puede encuadrarse en un delito de lesa humanidad que agravaría la situación de quienes hoy usurpan el estado venezolano y que están siendo investigados por la corte penal internacional estimados colegas en los próximos días presentaremos para su discusión y aprobación en esta comisión un acuerdo sobre el tema que incluya a su vez la exhortación a la unesco adelantar su visita al parque nacional canaima patrimonio natural de la humanidad debido a los graves hechos aquí expuestos y a las constantes actos de abuso de poder que minan la integridad de dicho patrimonio de la humanidad es todo que dios bendiga a venezuela muchísimas gracias diputada María Gabriela Hernández antes de pedir el secretario de la propuesta de orden del día antes voy a informar a la cámara sobre la designación del presidente del parlamento de las comisiones permanentes de política interior por supuesto en importancia con lo que ha sido la gubernaría parlamentaria de los últimos años derivado además de un acuerdo de la partida parlamentaria del 2015 y 16 la comisión permanente de política del interior el diputado Edgar Zambrano la comisión permanente de política exterior Olivia Rosano la comisión permanente de contraloría el diputado Macri González la comisión permanente de finanzas y desarrollo económico el diputado Carlos Paroni energía y petróleo la comisión permanente de defensa y seguridad el IES el CIRIN la comisión permanente de desarrollo social José Antonio Mendoza la comisión permanente de cultura y de recreación Andrés y de Paroni la comisión de ambiente precisamente la diputada María Gabriela Hernández Pueblos Indígenas Prometores Miedos de Comunicación Áviles Metroponis Ciencia, Tecnología e Inmunación Dinora Figuera Cultura Cultos disculpen y régimen penitenciario el diputado el diputado Williams Dávila la comisión permanente de familia de Zafaray y la comisión permanente de migración y servicios la diputada Mara Brancho le pidió además secretaría que comunique por los paneles correspondientes también la designación de las vicepresidencias las cuales hemos designado el día de hoy gracias a la cámara por favor secretario de lectura ciudadano presidente se efectuarán las notificaciones correspondientes a los presidentes y a los vicepresidentes de las respectivas comisiones la propuesta del orden del día es la siguiente primero debate sobre la actitud criminal del primer ministro de Trinidad y Tobago Kik Rogli en contra del pueblo venezolano segundo debate sobre el día de la juventud en Venezuela es todo ciudadano presidente muchísimas gracias secretario a todos nos conmovió nos volvió en el alma el disparo que atravesó a una criatura de un mundo debatimos también la semana pasada de este tema ese disparo es al alma de la nación el alma de la república el corazón directo de nuestro país y tenemos nosotros a hacer todo lo que no solamente puedo rezar así en la causa por lo cual en la dictadura en la buca de justicia precisamente en respecto a los derechos humanos damos este debate que inicia la diputada Bolivia Lozano adelante diputada ciudadano presidente Juan Guaidó colegas diputados medios de comunicación pueblo de Venezuela Venezuela ha sido convertida en un sinfín de malas noticias vinculadas a las vicisitudes que han tenido que vivir nuestros compatriotas al verse obligados a franquear fronteras para alcanzar oportunidades que les han sido negadas en su propio país por un régimen criminal como el de Maduro venezolanos que han atravesado fronteras hasta ahora incansables como el río grande o como hasta ahora había sido el tapón del Darién traves si hacen las que han puesto en riesgo sus vidas y las de sus familias huyendo del hambre la miseria la persecución y la inseguridad una apuesta por conseguir mejores oportunidades o simple supervivencia que en los últimos días han tenido consecuencias desgarradoras como ha sido el ahogamiento de la niña Victoria Lugo quien fue arrancada de los brazos de su madre por una corriente de río grande y más reciente la muerte del bebé Yael Vizantoyo quien murió en brazos de su madre como consecuencia de disparos efectuados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago estos dos eventos han dejado una vez más en evidencia el drama de la inmigración ocasionada por Nicolás Maduro a lo que se suman las aterradoras afirmaciones ojo atención con esto aterradoras afirmaciones inmisericordias y desconsideradas del primer ministro trinitense Key Rowley justificando el ataque el ataque a la humilde embarcación donde viajaban el bebé junto a su madre y otros migrantes venezolanos en una peligrosa y repulsiva apología del delito lo que podría interpretarse como parte de su política de estado contra nuestros desprotegidos compatriotas la acción de Trinidad y Tobago es una clara violación al derecho internacional humanitario y pone en el tapete la necesidad de darle estatus de refugiados a los venezolanos que se han visto obligados a migrar de manera de garantizar su acogida en los países receptores y el respeto a los derechos humanos el gobierno del presidente Guaidó a través de su cuerpo diplomático se encuentra trabajando en ese sentido y hoy estamos exigiendo tanto desde la comisión de política exterior como de nuestro cuerpo diplomático las explicaciones necesarias para poder entender una acción tan despiabada como esa y además reprochable actitud de su primer ministro la verdad es que hoy tenemos que seguir el ejemplo que y lo destacamos así de las políticas públicas de Colombia y Brasil así como otros países de la región como Costa Rica tendentes a garantizar el respeto a los derechos humanos y la inserción asertiva de los venezolanos en la vida social y productiva de esos países en paralelo es necesaria la recepción y el diseño de políticas a favor de la migración e imperativo continuar la presión por parte de los aliados y de las naciones democráticas para que en Venezuela se pueda llevar a cabo un proceso electoral presidencial justo libre y democrático que nos permitan rescatar el estado de derecho y el retorno seguro de nuestros migrantes para que generen sus contribuciones a la redistribución del país salvemos a Venezuela es todo señor presidente colegas diputados muchas gracias diputada Olivia Lozano tiene la palabra para continuar el debate el diputado Omar González gracias señor presidente colegas diputados representantes de los medios de comunicación social pueblo de Venezuela indignación es lo que provoca el vil asesinato de Yael Vizantoyo el niño venezolano que cayó abatido a balazos en la cabeza estando en los brazos de su madre a bordo de una pequeña embarcación civil que fue atacada con armas de guerra por la guardia costera de Trinidad y Tobago pero más rabia produce aún que el primer ministro de ese país Keirnit Raleigh califique de legal y apropiado tan monstruoso crimen y que el régimen de Nicolás Maduro guarde silencio ante tan abominable acontecimiento este por cierto no ha sido el único grave delito cometido contra los venezolanos por las autoridades de Trinidad y Tobago todavía está fresca en la retina de los venezolanos y del mundo las dantescas imágenes de cuando fueron devueltos al mar por el gobierno de Trinidad y Tobago decenas de niños venezolanos que fueron separados de sus padres y que fueron lanzados a la deriva en un embravecido mar frente a las costas de Venezuela o el maltrato de los connacionales que se vieron obligados a huir de su país hacia esa cercana isla que alguna vez fue de Venezuela y que se fueron allá buscando mejores oportunidades de vida igual que hacían en el pasado los habitantes de ese país y que eran recibidos con los brazos abiertos en Venezuela por todo esto podemos afirmar sin temor a equivocarnos señor presidente colegas diputados que el gobierno de Trinidad y Tobago le ha declarado la guerra a los venezolanos las políticas estructuradas y ejecutadas por el gobierno trinitario demuestran el odio oficial de esa nación contra la sociedad venezolana es un ataque a la esencia de nuestro país debemos estar conscientes que tenemos un enemigo frente a nuestras costas igualmente produce repugnancia la pasividad de las fuerzas armadas venezolanas ante el acto de guerra cometido por el gobierno establecido en Puerto España si tuvieran sangre en el cuerpo nuestros militares hubieran dado un paso al frente y puesto en su sitio a los trinitarios pero no han hecho nada igual que el régimen de Nicolás Maduro que solo dio una tibia seca y traidora respuesta diplomática por ello señor presidente colegas parlamentarios consideramos que las declaraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago y Tobago Kate Raleigh quien justificó la acción violenta de sus funcionarios contra civiles venezolanos incluyendo el asesinato de un bebé de nueve meses de nacido debemos calificarla como las de un monstruo sin alma ese primer ministro es tan criminal como sus militares y tanto el mandatario trinitario como los efectivos militares que dispararon contra civiles desarmados tendrán que pagar por sus atrocidades en definitiva el gobierno de Trinidad y Tobago es enemigo de los venezolanos y nuestra fuerza armada nacional debería reaccionar y defender la dignidad de nuestro país lo que viene haciendo Trinidad y Tobago de forma sistemática es agredir a nuestro país son pequeños y permanentes actos de guerra y lo único que hace la usurpación es mirar hacia otro lado pareciera que Kane Raleigh sufre de una patología psicológica de odio contra los venezolanos por ello concluyo señor presidente colegas diputados proponiendo que esta legítima asamblea nacional declare al gobierno del primer ministro Kate Raleigh como enemigo del pueblo venezolano muchas gracias señor presidente colegas diputados muchísimas gracias diputado González tiene la palabra la diputada de Yanit Saray Ciudadanos Juan Gerardo Guaidó Marquez presidente encargado de la república bolivariana de Venezuela junta directiva colegas parlamentarios medios de comunicación nos trae el día de hoy este tema que tiene consternada Venezuela desde que se dieron los hechos y se trata precisamente de la muerte criminal en brazos de su madre de un bebé a causa de la acción nefasta de la guardia costera de Trinidad y Tobago una acción que ha tenido como respuesta simple y llanamente las palabras de condolencia y lamentar dichas acciones tratando de justificarla en la voz del primer ministro vocero oficial de esa nación en una acción para repeler el ataque de una humilde embarcación que llevaba migrantes venezolanos para justificar que esos funcionarios actuaron en defensa de Trinidad y Tobago nada más descabellado nada más vil nada más miserable porque que hayan atacado en primera instancia una embarcación de pescadores con migrantes ya de por sí es una acción cuestionable disparar a mansalva sin medir las consecuencias ni hacerlo con las condiciones que requiere el derecho internacional es sencillamente descabellado pero matar a un bebé que iba con su madre de la manera como lo hicieron es una aberración y en este momento nosotros de manera responsable no podemos aceptar tal posición del primer ministro de Trinidad y Tobago que abierta pública comunicacional y además de acción hemos visto su cercanía con el régimen hemos visto cómo trabajan de manera mancomunada en ayudar a quienes hoy representan la criminalidad y la muerte para Venezuela y el riesgo para el resto de la región porque el hecho de que los venezolanos estén saliendo de nuestro país para huir de la tiranía para huir de la imposibilidad de tener acceso a una vida digna para huir del hambre de la desnutrición de la falta de salud no puede ser catalogado como una acción de invasión y mucho menos de atentar contra la soberanía de ninguna nación Venezuela siempre ha sido abierta solidaria hemos extendido nuestros brazos para recibir a todo aquel que necesita un cobijo hoy ante esta situación lo mínimo que pedimos los venezolanos es esa reciprocidad que se marchan con el espíritu y la intención de procurarse una mejor calidad de vida pero al mismo tiempo ayudar a la nación que lo reciba el día de hoy presidente de esta legítima asamblea nacional en nombre de la fracción que represento en este momento no solamente nos solidarizamos con cada uno de los venezolanos que pasan por la tragedia que significa dejar a su tierra y sufrir las vejaciones que implica ser inmigrante sino que además exigimos de la comunidad internacional exigimos de las autoridades exigimos justicia exigimos acciones concretas para que esto no vuelva a ocurrir pero que además tenga castigo y desde aquí tenemos que decir que rechazamos a ese primer ministro que para nosotros es una persona no grata porque sencillamente atenta contra la vida de los seres humanos y atentó contra la vida y la dignidad de ciudadanos venezolanos es por ello que una vez más ratificamos nuestros compromisos y ratificamos la necesidad de incrementar las acciones diplomáticas y que desde la comisión de política exterior de esta legítima asamblea podamos ejercer las acciones que puedan corresponder para que efectivamente le cumplamos al país y le cumplamos a una madre que vio morir a su hijo mientras intentaba buscarle un mejor porvenir es todo ciudadano presidente y colegas parlamentarios muchísimas gracias diputada tiene la palabra la diputada marianera fernández adelante diputada ciudadano juan guaidó presidente interino de la legítima asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela estimados colegas diputados señores medios de comunicación este punto que hoy traemos al debate de la asamblea nacional deberíamos inicialmente cambiar el nombre en la agenda y que se llame un asesino de migrantes venezolanos anda suelto en trinidad porque la conducta condenable del primer ministro que hay role ante el vil asesinato del bebé venezolano ya el visantoyo y cuya conducta y en reiteradas declaraciones ese primer ministro ha dicho primero que fue un acto en legítima defensa y luego que fue un acto legal de allí tenemos que inferir que legal y en legítima defensa señor que hay role para usted significa masacrar asesinar a un niño indefenso quien en brazos de su madre iba a bordo de un precario peñero hacia trinidad totalmente desarmados navegaban en búsqueda de un mejor futuro para su familia y no contento con estas afirmaciones hizo rápidamente los arreglos necesarios con el régimen de nicolás maduro para deportar a todos los venezolanos que iban a bordo de dicha embarcación en un intento por silenciar a los testigos del hecho sepa usted primer ministro que hay role que los venezolanos lo declaramos persona no grata en nuestro suelo pero además usted no se escapará de la justicia internacional afortunadamente el próximo miércoles se abordará en la organización de estados americanos el tema de la migración venezolana y se resaltará el reciente asesinato del bebé ya el bisantoyo y usted deberá dar cuenta a los órganos de justicia internacional porque esta asamblea hará lo conducente para que usted así como los autores materiales paguen por ese abominable crimen además con semejante conducta la suya yo dudo que a usted lo persiga su conciencia y hasta puedo presumir que usted no tiene familia ni tiene hijos porque si los tiene verdaderamente usted será una vergüenza para ellos por ello desde la bancada de un nuevo tiempo condenamos enérgicamente la actuación del primer ministro de trinidad que hay y solicitamos el enjuicio complicidad y por violación al derecho a la vida episodios tan crueles como este no deben quedar impune hoy el alma de todos los venezolanos llora ante este crimen y debemos hoy jurar ante el país que haremos lo necesario para que los autores materiales e intelectuales paguen ante la justicia internacional muchas gracias muchísimas gracias diputada Fernández para continuar el debate tiene la palabra el diputado Ramón López adelante señor presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó demás miembros de la directiva colegas diputados colegas periodistas pueblos de Venezuela desde hace ya la frontera venezolana tanto terrestre como marítima se ha convertido en un camino de huidas del pueblo venezolano los que tienen más suerte salen por vía aérea en esta huida de nuestros con nacionales ha sucedido de todo secuestro violaciones y venezolanos perdiendo su vida en el caso de la semana pasada los ucrenses los del Tano la gente de Morada buscan esta vía como mecanismo de huida en pequeñas embarcaciones vía Trinidad y Tobago para intentar llegar allá y desde ahí garantizarle a su familia lo que no le garantiza la dictadura de Nicolás Maduro alimentación salud estudio seguridad vida esta es una vía esta es una vía plagada de mafias de contrabando y tráfico de drogas y otras actividades delincuenciales el gobierno de Trinidad siempre ha tenido una actitud hostil con los venezolanos que huyen hacia allá en complacencia con el régimen de Nicolás Maduro el primer ministro de Trinidad y Tobago afirma que fue una acción legal y apropiada y que el calificativo de asesino lo rechaza y yo me pregunto es que la justificación de la defensa de la soberanía está por encima del respeto de los derechos humanos es que el derecho a la vida está por debajo a la defensa de la soberanía de Trinidad y Tobago como ellos justifican el derecho de una madre que huía del hambre con su menor hijo para garantizarle lo mínimo de subsistencia es que acaso que un peñero iba a invadir a Trinidad con 20 migrantes venezolanos y fue proporcionada a la acción de la guardia de Trinidad ¿cómo se llama esto? que no sea masacre y asesinato la defensa de la soberanía no es más importante que el derecho a la vida la defensa de la soberanía según su justificación no puede ser más importante que los convenios y tratados internacionales en defensa de los derechos humanos en defensa de los derechos de los niños en defensa del derecho a la vida yo solicito a esta asamblea nacional que exija a los organismos internacionales a la ONU a la OEA a la Unión Europea se pronuncien y se establezcan las responsabilidades al responsable de este acto y al estado de Trinidad y Tobago como estado ejecutor y también les recuerdo que esta dictadura no durará toda la vida y todos estos actos de odio a los venezolanos que huyen de su patria serán sancionados por la justicia y la interracción muchísimas gracias diputado para concluir el debate diputado William David buenos días presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada rechazo profundamente las declaraciones del primer ministro de la isla de Trinidad y Tobago Ken Rawell que dice que la acción criminal de disparar contra compatriotas nuestros que iban en un peñero el 5 de febrero fue una acción legal y apropiada y además señala que la guardia costera estaba defendiendo a la isla de Trinidad y Tobago eso nosotros no lo podemos aceptar con todo el respeto primer ministro creo que ustedes conocen los vínculos históricos que hay entre Trinidad y Tobago y Venezuela no olvide que Trinidad y Tobago la salida de la boca del orinoco precisamente Trinidad y Tobago tiene ahí un papel muy importante que jugar no olvide usted que fue descubierta por Cristóbal Colón en su tercer viaje que cuenta con un pasado Trinidad y Tobago español que lo vincula estrechamente con el proceso formativo de Venezuela hasta el 16 de febrero de 1797 no olvide señor primer ministro que la carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815 fue firmada por el libertador Simón Bolívar en Kingston y ustedes recientemente celebraron los 200 años de la carta de Jamaica esto que acaba de ocurrir no lo podemos aceptar en el mundo civilizado es un acto de genocidio porque por lo demás no es la primera vez que actúan contra los venezolanos de esa forma el 6 de agosto del 2020 Amnistía Internacional denunció la expulsión la expulsión masiva de 105 venezolanos de Trinidad y Tobago al mismo tiempo Trinidad y Tobago declaró a la migración venezolana como provocadora de una nueva ola de COVID-19 y nos declaró precisamente como un problema de salud pública o sea que lo que estamos viendo aquí es que precisamente hay como una política de estado sistemática y eso está violando el estatuto de Roma el artículo 7 el artículo 8 porque es una persecución contra los venezolanos y eso es un acto genocida que debe llevarse a la corte penal internacional yo creo colegas diputados este es un acto que nosotros no lo podemos aceptar este es un gobierno el de Trinidad y Tobago que reconoce a Nicolás Maduro Nicolás Maduro se ha quedado callado y se quedó callado y hasta el punto que coordinó la deportación de 35 de los 39 migrantes venezolanos que precisamente iban en el bote baleado y ahí se quedó callado en lo que corresponde al fallecimiento del bebé Yael Misantoyo Sarabia que murió precisamente como consecuencia de una bala disparada por la Guardia Costera esto tiene que llevarse a todas las altas instancias internacionales ya nuestro representante la OEA hizo un documento ante la OEA y sobre todo dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe llevarse igual denuncia a la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tenemos que llevar a todas las instancias parlamentarias mundiales y hacerlo del conocimiento público de todos los gobiernos del mundo esto es un acto que no tiene ningún tipo de justificación porque es un acto desproporcionado se trata de un peñero no se trata de simple emigrante seres humanos señor primer ministro seres humanos venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria ocasionada por el colega de ustedes el dictador Nicolás Maduro y lo que es mucho más grave Venezuela siempre abrió los brazos a la migración de Trinidad y Tobago en los momentos difíciles que ese país tuvo y jamás nosotros disparamos contra los trinitarios que llegaban a Venezuela ¿cómo es posible que entonces ahora le disparen a hermanos históricos como somos nosotros los venezolanos simplemente por mantener una postura de coincidencia con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no lo podemos aceptar usted señor primer ministro puede declarar lo que usted diga puede decir lo que usted está diciendo pero históricamente usted está justificando un acto genocida y es deber de nosotros en la asamblea nacional denunciar este hecho y esto justifica aún más la necesidad y el mundo debe saberlo que si en Venezuela no se dan unas elecciones presidenciales ya y parlamentarias nosotros no vamos a tener normalidad en las fronteras marítimas ni terrestres y vamos a seguir teniendo centenares de compatriotas huyendo de la emergencia humanitaria en Venezuela vamos a seguir teniendo problemas de todo tipo y por eso de ahí la necesidad colegas diputados de mantener la unidad entre todos nosotros independientemente de las posturas que dentro de la unidad partidos y grupos políticos puedan tener y puedan desarrollar pero no perdamos el objetivo y el objetivo es la acción común de todos salir de la dictadura de Nicolás Maduro presionar para que precisamente tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias ya salvemos Venezuela yo creo que esa es la consigna fundamental salvemos Venezuela luchemos para sacar adelante nuestro país para que definitivamente tengamos una salida y no sigan ocurriendo estos hechos en donde esta bebé yaelvis santoyo sarabia fue asesinada por un disparo de la guardia costera de Trinidad Tobago Muchísimas gracias diputadas y diputados concluimos este debate el siguiente punto del orden del día secretario Ciudadano presidente el segundo punto del orden del día es el siguiente debate sobre el día de la juventud en Venezuela es todo ciudadano presidente Gracias secretario inicia el debate Iblep Silva adelante diputado Buen día señor presidente de la asamblea nacional colegas parlamentarios del pueblo nozalano que nos escucha hace 208 años se gestó una lucha independentista en lo que se conoce como la victoria en ese territorio al mando de José Félix Riva lucharon los jóvenes seminaristas para evitar que los realistas entraran a la ciudad de Caracas para acabar con el sueño de independencia y libertad que estaban construyendo nuestros padres libertadores hoy 208 años después los jóvenes seguimos a pie de lucha lucha llevando unas batallas para la configuración de nuestro futuro que nos han sido robadas no es secreto para nadie que hoy la diáspora que vive Venezuela es especialmente de jóvenes jóvenes que no encontraron oportunidad dentro de nuestro territorio a ellos les digo a los que seguimos aquí también les digo que tenemos que seguir el ejemplo de José Félix Rivas y apoderarnos toda la población de esa famosa frase que en algún momento los que hoy ostentan el poder intentaron robarse intentaron hacer suya pero que no son de ellos sino de toda Venezuela no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer y como jóvenes necesitamos vencer a la oscuridad necesitamos vencer la corrupción necesitamos vencer todas las esposas que nos tienen hoy y los grilletes para evitar que luchemos por nuestra democracia y libertad a los que están afuera sigan la lucha y sigan creyendo en su país porque van a volver y los vamos a recibir con las manos abiertas a los que estamos acá y seguimos luchando día a día sea haciendo política sea trabajando sea tratando de buscar el sustento de nuestros hijos sigamos haciéndolo sigamos venciendo la oscuridad de este régimen oprobioso que hoy tenemos en nuestro país y luchemos para lograr las condiciones para poder derrotarlos en el terreno electoral en el terreno donde nosotros podemos ser muchos más hoy los jóvenes venezolanos somos ejemplos de lucha sigamos siéndolo y no desmayemos recuerden que necesario es vencer muchísimas gracias diputado Silva y la palabra diputado Neiber Feraza saludos presidente junta directiva colegas parlamentarios pueblo de Venezuela no podemos optar entre vencer o morir una de las frases que ha sido insignia a lo largo de la historia de nuestra Venezuela así como en la batalla de la victoria nuestros jóvenes lograron detener el ejército de Boves nosotros hoy los venezolanos de bien quienes creemos en que un país distinto es posible debemos hacer todos los esfuerzos políticos de organización de presión de reclamo para que podamos tener nuevamente en nuestra Venezuela paz democracia y prosperidad es el momento de decirle a nuestros jóvenes venezolanos que deben defender su derecho a vivir en democracia que deben defender su derecho a tener una posibilidad de estudiar y mejorar su calidad de vida que es el momento de defender el honor de su familia de sus hijos de sus esposas que es el momento de defender la república y lograr se restaure la democracia en Venezuela es el momento de salir de quienes desde el poder están contra la posibilidad de que los jóvenes tengan una mejora en su calidad de vida nuestra calidad de vida es el momento de defender nuestra república por ello desde acá desde esta asamblea nacional le decimos a ustedes hermanos jóvenes venezolanos que volvamos a enamorarnos de un país libre que las fronteras de Venezuela no van a ser la posibilidad de salir de ella y buscar un destino distinto con mejoras de progreso y calidad de vida sino que veamos en nuestro país esa posibilidad de salir adelante es el momento de lograr que nuestro país surja y para ello debemos visualizar un país distinto a lo que tenemos hay que lograr que la política venezolana se centre en la conducción del país que la política venezolana y que el ejercicio de la política se centre en ver un país de oportunidades donde exista calidad de vida donde existe empleo donde exista salud y que sea el esfuerzo de cada uno lo que nos lleva a vivir con mejores posibilidades y garantías que se respeten los derechos humanos que se respete el derecho a la salud el derecho a la educación que se respete el derecho a la alimentación de nuestros niños que tengamos la posibilidad de vivir dignamente ese debe ser nuestro esfuerzo nuestro compromiso de cada uno de los ciudadanos de este país que queremos restaurar la democracia que queremos restaurar la libertad en Venezuela y que no existan gobiernos autoritarios que pretendan socavar el destino de los venezolanos para que nosotros podamos encontrarnos como venezolanos libres que queremos que nuestro país sea grande es el momento nuestros hermanos de que podamos hacerlo de que podamos hacer a Venezuela grande nuevamente y todos indistintamente de la posición en la que nos encontremos indistintamente de la visión política que tengamos debemos lograr que se respete el derecho de cada uno de los venezolanos que podamos escoger libremente nuestro destino que podamos tener elecciones parlamentarias y presidenciales libres que nos permitan a los venezolanos definir nuestro rumbo que en cada uno de los lugares en los que se encuentren haciendo vida ya sea vida pública o vida privada se pueda avanzar en la construcción de una sociedad que nos permita vivir en paz y en democracia que las universidades nuevamente vuelvan a abrirse que quien esté trabajando en el campo quien esté pescando o el joven que no pudo terminar una carrera universitaria vea la posibilidad de que Venezuela nos brinde oportunidades de salir adelante hermanos hagamos de Venezuela un país grande logremos unifiquémonos trabajemos por ello y de esta forma nosotros podemos lograr que nuestro país vuelva nuevamente a reinar la democracia y que esa democracia sirva para que tengamos mejor calidad de vida muchas gracias diputado Peraza tiene la palabra la diputada de Cilio Barbosa buenos días a todos saludos señor presidente saludos mis colegas parlamentarios como cada año el 12 de febrero en Venezuela conmemoramos el día de la juventud en el que les rendimos honor a todos los jóvenes que lucharon junto a José Félix Rivas en la batalla de la victoria en 1814 los jóvenes en Venezuela siempre han sido partícipes de distintos hechos históricos y han estado al frente de la lucha por el rescate y la democracia del país primero en la batalla de la victoria luego en 1928 cuando los estudiantes universitarios se organizaron en un movimiento académico en pro de la libertad de pensamiento la generación del 28 se enfrentó al régimen del general Juan Vicente Gómez en 1957 los jóvenes tomaron de nuevo las riendas de las protestas en Venezuela y organizaron la huelga de 1957 donde los principales protagonistas fueron los jóvenes de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente se unieron los jóvenes de la Universidad Católica Andrés Bello y de otras instituciones para alzar la voz contra el régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en el año 2007 el movimiento estudiantil del cual fui parte nos organizamos y protestamos contra la censura gubernamental luego que Chávez Frías decidiera no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión 10 años más tarde en el 2017 una nueva dirigencia estudiantil protagonizó protestas a nivel nacional contra Nicolás Maduro y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se atribuyó las competencias a la Asamblea Nacional estas protestas dejaron más de 160 muertos en el 2019 el movimiento estudiantil vuelve a activarse e inician las movilizaciones en la calle para denunciar la ilegitimidad de Nicolás Maduro como presidente de la República en todas fechas la juventud venezolana sigue mostrando su rebeldía y valentía recuperar la democracia y la libertad siempre ha sido el norte de todos los jóvenes venezolanos y en este 2022 aquí seguimos acompañando a la juventud nuestro sueño de servir en un país democrático con libertad y en el que todos los derechos sean para todas las personas sigue intacto la represión persecución encarcelamiento no detiene a los jóvenes ni a los dirigentes de oposición que luchamos día a día por tener un país de oportunidades y progreso una muestra de la valentía y gallardía de la juventud venezolana es que el pasado sábado 12 de febrero salimos en todos los estados de Venezuela a protestar y acompañar al presidente Juan Guaidó en su lucha por restituir la democracia solo organizados y movilizados lograremos vencer al régimen de Nicolás Maduro recuperar nuestra libertad democracia y la calidad de vida de todos los venezolanos en unidad tenemos que apoyar la agenda salvemos Venezuela organizarnos y movilizarnos para exigir respeto a los derechos de todos los venezolanos seguir con la presión internacional y apoyar el proceso que adelanta la corte penal internacional reimpulsar el proceso para llegar a un acuerdo en México además de ampliar y fortalecer la unidad de todos los sectores democráticos del país no podemos rendirnos es hora de avanzar unidos hasta lograr conquistar la libertad muchísimas gracias muchísimas gracias diputada Barbosa para cumplir el debate la diputada Milero Valero adelante buenos días señor presidente y colegas diputados hablar de los jóvenes venezolanos es hablar del sentir de un país entero que lo que más anhela es que de una vez por todas salgamos de esta dictadura violadora de derechos humanos que lo único que pretende es seguir destruyendo el futuro de las generaciones presentes y futuras de los 6 millones 38 mil 937 venezolanos que salieron huyendo de la persecución y del caos quiero decirles que el 60% es una población económicamente activa comprendida entre los 18 y 35 años de edad tenemos jóvenes que salieron perseguidos por la dictadura otros salieron porque simplemente sueñan y desean tener una vida normal tranquila como la de cualquier joven en otra parte del mundo pero también están los que siguen en nuestro país apostándolo todo resistiendo frente al duro día a día porque simplemente creen en ellos pero sobre todo creen en Venezuela están también los jóvenes que hoy no pueden seguir de cerca en esta lucha porque el régimen les arrebató la vida siempre están en la oración de millones de venezolanos otros se encuentran presos simplemente porque piensan distinto por eso se encuentran presos pero quiero decirles que todos estos jóvenes los que están en otros países los que están dentro de Venezuela emprendiendo estudiando los que ejercen su profesión o los que descubrieron nuevos oficios los que injustamente están presos y los que lastimosamente hoy descansan en paz todos junto con millones de venezolanos tenemos un sueño compartido que es ver y disfrutar una Venezuela libre libre de este régimen criminal que tanto daño nos ha hecho como es el régimen de Nicolás Maduro muchísimas gracias señor presidente y colegas parlamentarios muchísimas gracias diputada con esto concluye la sesión del día de hoy por la actividad que se convocaba la materia que se levanta y se convocó para el próximo martes muchísimas gracias diputada y diputada Dios los bendiga este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitodio TV ¡Gracias por ver!